Y hola amigos bienvenidos al canal de Hortgamer, un canal donde no solo probamos y después de este parón, de este pequeño parón, porque he descansado, porque descansé, lo tuve que hacer, lo necesitaba. Y nada amigos, bienvenidos a todos estos pequeños y grandes suscriptores que han llegado hace poco y os voy a explicar brevemente de qué va este canal. Este canal se creó porque yo estaba cansado de ver en YouTube canales tan técnicos, tan profesionales, tan de todo, que te decían todo y que no entendía yo nada dentro de mi mentalidad tan pequeña, tan pequeña, pues no entendía muchas cosas porque yo soy muy simple y me gustan las cosas simples. Entonces yo dije, ¿qué te gusta Noli? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Me gustan las consolas, me gusta el hardware, me gusta el software, pero no me gusta tanto tecnicismo, no me gusta tanta parafernalia, tanta para la vería, para explicarme algo rápido, algo sencillo que yo entienda. Entonces dije, pues voy a hacer un canal donde las cosas simples sean lo que sean, lo que son, cosas simples. Y decidí crear un canal donde traer consolas chinas, explicar muy fácil, muy fácil, muy fácil cómo funcionaba, cómo eran y sin complicarme mucho en si las chipeaba, en si las modificaba, en si el chigue, si la memoria, en si esto, si lo otro. Pues nada, cosas muy sencillas que entendiéramos todo y que nos ayudaran a comprender el mundo este más fácilmente. Y nada, y se creó este canal, este canal de HawkGamer, donde no solo jugamos, sino también probamos y donde solo probamos, sino también jugamos. Y nada, ¿y qué os traigo hoy? Hoy os traigo esta consolita chinesca. ¿A qué os recuerda? Sí, os recuerda a esa famosa consola de Famicom de Nintendo, Family System, ¿os acordáis? Aquella famosa consola que salió en tierras orientales y que era como la NES, pero para ellos, para ahí, para allá, para que ellos pudieran jugar. Y nosotros, llegó esta que tengo aquí, esta que está aquí, ¿vale? Y nada, vamos a hacer el unboxing, vamos a probarla como siempre en la tele, a ver cómo se ve, como tal, y vamos a ver las peculiaridades y las ventajas y las otras ventajas que tiene esta consola. Y nada, vamos a hacer el unboxing en mi mesa de unboxing. Y nada, ya estamos aquí, como veis, vamos a ver un poquito la caja, qué nos trae, qué no nos trae, y vamos a comprobar un poquito. Bueno, pues, ¿qué nos trae? Pues nos trae una caja color blanco que pone 88 más 1, pero yo conseguí una cosilla más. Dos mandos inalámbricos, como veis, una ventaja, ya no tenemos cable, con lo cual nos beneficia muy, muy, muy bien. Las entradas, muy importante, HDMI y la entrada de audio y vídeo, ¿vale? Con esa conexión. El nombre de la consola, Tengan, Pen, Pen. Ni idea, ni pajolera idea. ¿Qué más nos trae? Más cosas en chino, más cosas en chino, las conexiones, ¿cómo sería? ¿Vale? Muy bien explicadita, con ese dibujito que a mí me gusta tanto. Y aquí más cosas en chino, más letras en chino que yo no entiendo, que yo no comprendo. Y vamos a abrirla, voy a darle la vuelta, voy a abrirla. ¡Uy, uy, uy, uy! Que se me cae. ¿Y qué nos trae? Bueno, pues viene muy bien empaquetadita. La caja y el cartón no son una gran calidad, pero están bastante bien. Un mando. Otro mando. Un listado con todos los juegos que vienen muy bien. Me gusta mucho que venga el listado porque he conseguido traer consolas que no vienen con listado. Y tengo que irme a la página web a ver si lo consigo o a alguien que lo haya editado. Y vienen los listados de los juegos. ¿Por qué me vienen dos? Pues vale. Porque veis, aquí hay un 400 más 1, 400 juegos en 1, que vienen muy bien. Y este que es 89 en 1. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 489 juegos, huevos en 2 cartuchos. ¿Que se repiten más que la sociedad? Seguramente. Se repiten más que la sociedad. Y este listado es del 400 y este listado es del 89. Vamos a ver qué hay de aquí. Y, ¡ay! Muy importante, atrae la consola chinita, pues viene con el enchufe europeo, ¿no? Que, pues que viene de maravilla. Así no tengo que estar yendo a comprar, ni yendo a hacer cosas raras por ahí. La consola, ahí está, como veis. ¿Os acordáis de esto? El que no sepáis mucho de la consola esto, bueno, pues esto era para sacar el cartucho. El botón, viene el botón de encendido apagado, viene el botón de res, viene la entrada para los mandos, para poder conectar mandos clásicos si los tuviéramos, que viene muy bien, viene la tapita para entrar el cartucho. ¿Diferencias con la consola europea? Pues que no podemos meter cartuchos europeos aquí, ¿no? Solo los cartuchos chinitos, chinitos, chinitos voy. O los cartuchos que teníamos de nuestra consola, el que haya traído la versión japonesa. Conexiones, HDMI, las conexiones audio, audio, vídeo, la conexión de alimentación y nada, vamos a seguir sacando. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más tenemos aquí? Pues unas pequeñas instrucciones de cómo conectar, funcionamiento, pues de todo un poquito, pero viene en chino y con lo cual no entiendo ni nada, nada, nada de nada. ¿Qué más nos trae? El cable de vídeo, muy importante, vamos a ponerlo por aquí, vamos a abrir a ver qué más hay aquí. Un cable HDMI, súper importante también, ya no tengo que comprar nada más. Y lo que se agradece en este tipo de consola es que venga ya el alimentador de corriente o el transformador. ¿Por qué? Porque no tengo que estar utilizando el de un móvil ni consiguiendo uno con el mismo amperaje o el mismo voltaje o las mismas características que eso, sino que ya viene en esta cosa que no viene, por ejemplo, en la Mini NES o la Super Mini NES o la Mini Mega Drive que va a salir hoy. Yo qué sé, me tengo que volver loco. Voy a dejar la caja por aquí. Voy a dejar la caja por aquí. Vamos a ver los mandos rápidamente, rápidamente. Vamos a ver este mandito. Funciona con dos filas, por lo que estoy viendo. Esto no tendrá batería. ¿Vale? Pone Joystick, Joystick 2 y Joystick 1. Con lo cual usará el... Como todo este tipo de consola, el mando 1 es el que vamos a usar. Y el mando 2 para el player 2 y el mando 1 para el player 1. Bueno, sensaciones, calidades, sensaciones. Pues bueno, no me digusta, no me digusta nada. De momento no me digusta nada. Parece un plasticucho normalito, bastante resistente, con lo cual se agradece. Yosti 2. ¿Veis? Y vamos a ver la consola más atentidamente. Y también tiene una buena... No sé, me viene... Me da buenas sensaciones el plástico. No es un plástico malo. Pues no. Y nada, vamos a enchufarla para que la veáis enchufada, para que veáis cómo funciona, cómo corren los juegos. Y voy a conectar las peculiaridades de esta consola que sirven nuestros cartuchos antiguos. O sea, voy a... Tengo... Creo que tengo uno solo. Uno. One. Y lo vamos a conectar. Bueno, 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 bueno. Ya la tengo conectada. Y nada, los mandos funcionan con pilas AAA. No sé si lo veréis por aquí. Espero que lo veréis bien. ¿Vale? Funciona con AAA. Estos juegos no son compatibles. Aquí lo vemos. La tengo enchufada. Aquí está enchufadita. Y lo intento meter y... Y no me deja. ¿Vale? Con lo cual, no lo intentéis. No son compatibles. Pero, los que sí son compatibles son vuestros juegos supuestamente japoneses. Este lo compré en la feria cuando estuve en la feria de Madrid. En una de los stands que había ahí, que me gustó mucho. El juego es The Fear of the Night Star. ¿Vale? El puyo de la estrella del norte, basado en el cómic y en el manga. Que me gustó mucho y que quería tener. Porque soy... Me encanta ese cómic. ¿Vale? Como veis, está muy bien. Muy bien, cuidado. Lo voy a conectar. Vamos a ver. Un momento bien. Vamos a encenderla. Vamos a ver si me la detecta. Me está detectando el dispositivo. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si mi tele inteligente me lo consigue detectar. Vamos a ver. Le cuesta un poquito. Bueno, desconocido lo de siempre. Lo pongo en manual. Empezar. Yo le pongo siempre descodificador. Cosas de esas. Directamente al televisor. Y siempre le pongo el mismo, ¿no? Que... Por poner uno, ¿no? HDMI1. Como veis, está ahí. Correcto. Le doy que sí. Hecho. Y bueno, ya está aquí. Y player 1. No me deja hacer nada más. Y lo que decía. A ver si se detecta bien, ¿vale? Aquí. Vamos a subir un poquito el volumen. Uy, 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 uy. Uy, uy. Uy, uy. Bueno, a ver. ¿Funciona bien el mando? ¿Tiene lag? ¿Tiene algo? Pues no. No detecto nada, ¿no? La cruceta no... Sigo que sí. Lo que no me gusta es mucho la cruceta, ¿no? La cruceta no es una cruceta que digas tú. Una cruceta de calidad suprema. Yo no había jugado este juego en mi vida, ¿no? Me gustó mucho. Pero no había jugado en mi jodida vida, ¿eh? Bueno, y qué diferencia... Y... Vamos a ver el botoncito este que está aquí. Ahí está. Ya nos hace la pantalla. Nos amplía la pantalla. Y nos hace que se vea un poquito más grande, ¿no? Es... Es 6. A ver... Es 6. No es un gran juego, pero bueno. Son para los amantes del coleccionismo. Están muy bien. A mí me gusta mucho, ya lo digo. Como siempre. Aquí tenía... Cuando le dabas con el puño... Ahí, ahí, ahí está. ¿Ya lo veis? ¿Cómo está ahí? ¡Oh! Mira cómo está ya cuando le dabas con el puño, ¿no? Es una pasada. Está muy bien. Va muy fluido, la verdad. El juego va muy fluido. Bueno, ahí tenéis. 88 más 1 dentro de la memoria. Aparte, tengo el 400 más 1. Y 89 más 1. Que venían ya con la oferta de la consola. Que a mí me pareció muy interesante. Y la cogí. Y por menos de 30 euros. Bueno, tenéis juegos a mansalva. A ver, mando. Uy, Noli. ¿Cómo estamos? Bueno, y vamos a ver... ¿Qué juego podemos poner? Final Fight. Bufli. Inter. People's Dream. Bueno, vamos a probar con el primero. Con el primero mismo. El 1. Es kick song. Ay, Dios mío. A ver si entiendo mucho este juego. Yo este juego no he jugado en mi vida. Bueno, ahí me ha dado ese. Como veis. Pues no lo entiendo muy bien. Vamos a ver si salgo en la combinación y elegimos otro. ¿Por qué? Es como si saliera aleatoriamente. Esto es de salto, saltar y ya está. Aquí no pegues nada porque no lo vas a conseguir. No responde tan bien como quisiera. Una cosa rara, ¿eh? Una cosa muy rara. Pero bueno, vamos a salir de aquí. Estoy intentando. Vamos a reset. Intentar resetear desde los botones. Que creo que hay alguna posibilidad, pero yo no la encuentro. Y como está en chino el manual, pues no me entero. Vamos a ver este. ¿Vale? Pues no me suena ninguno de momento. ¿Será que mi mundo de jugón no...? Una ballena matando delfines. No veas. Si nos cogen los defensores, los animales. Bueno. Tangedor. Muy bien. No sé. Un juego muy extraño, ¿no? Que me recuerda al del submarino, pero bueno. Vamos a ver si conozco algún título o algo aquí. Vamos a ver. Bomber King. Burwa. Dinosaur. Dunewar. Fizzwar. Ghost Palace. Garden War. Dunewar. 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 Yunyun, que es salta, salta Ay, 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 ay Bueno, vamos a salir de aquí Voy a apagarla porque yo creo que de estos títulos Poco me interesan Voy a ir primero al 89 Al pequeñito Vamos a ver qué nos trae el 89 Qué títulos nos trae Super Contra, Jackal Aquí ya suena a mamá Green Beres, Super Mario Spiderman, vamos a ver Super Mario Típico, el que más nos puede gustar A ver qué tal suena, cómo va Y si funciona bien Bueno, suena Suena bien, se ve genial Yo creo que Está bastante bien Para ser una consola No oficial, una consola Y sobre todo Con ese Con esos juegos de De dudosa Procedencia A ver, no le salta Estoy intentando saltar Pero es que el salto El principal El botón Ay Este salta en corto Y este salta en largo No me disgusta para nada Estaba bastante bien He tenido He tenido Mario en consolas peores Vamos Y lo he disfrutado más todavía Ahí está Bueno, he vuelto a mirar las instrucciones Y no veo cómo reiniciar desde el mando Pero lo averiguaré Y en los comentarios Si lo averiguo Y lo hay Lo pondré Vamos a recetar desde el botón Vamos al Super Contra Clásicaso donde los haya Bueno pues Super Contra Tiene un montón de modos de Contra Tiene 12 más 1 ¿Qué quiere decir eso? Que hay Son todos diferentes Contra No Son Contras modificados Con cosas Con diferente Que si vida Que si velocidad Que si Cosías así Pero son el mismo Contra ¿Vale? Yo creo que De momento va bastante bien Y luce Genial 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 Como digo La cruceta No me gusta En ese sentido No me gusta La Es muy tosca No responde Lo que tiene que responder Hace sus funciones Por supuesto Hace sus funciones Y ahí está El Super Contra Ahí está No lo cojo No lo cojo No lo cojo ¿Ves? Aquí Le doy a saltar Y no me responde Como tiene que responder No sé si ese era el juego Bueno Me da igual Se puede jugar Perfectamente Nada Nada Me fui abajo No le tarugo Te fuiste abajo Como un taruguito Y otra vez abajo No pasa nada No pasa nada No hay barreras En el límite de la vida No hay barrera No hay barrera Venga El sonido Me gusta No me disgusta Está bastante bien Bastante bien logrado Este no me gustaba No me gustaba nada Este no me gustaba nada Tenía que acercarme mucho Lo he dicho Me encantaba Yo jugaba Yo jugaba Eso sí Cuando jugaba Crenbere Jugaba en Spectrum Imaginar Jugar en Crenbere En la NES Eso era un lujazo Vamos Que la versión De Spectrum Es una versión Muy lograda Muy lograda Me gustaba mucho En este juego Donde hay que subir Las escaleras Y saltar Con la cruceta Aquí es donde Yo creo que se resiente Más El mando Un poquito En ese sentido De jugabilidad ¿Lo veis? Se queda un poquito Atascado ahí El salto No es perfecto Bueno Ya me han matado No pasa nada Vamos a resetear Porque quiero ir rápido No quiero que se dé Que si Un Aladdin 3 Aladdin 3 ¿Qué será Aladdin 3? Pues no tengo ni idea Yo esto no juego En mi vida tampoco La verdad que hay Hay juegos Que es una sorpresita En ese sentido Vamos Que te echas una risa A dos players Con un colega Tienes que partirte La caja con esto Así refrescas un poco Y dejas la saturación De tanto juego Triple A Y viene bien Para jugar Y sobre todo Para los niños Para los que tenemos hijos Esto viene muy bien Viene muy bien Porque la verdad A ver si Le quito un poco A mi hijo De estar jugando Siempre al fornite Que me tiene Vamos Y bueno Tetris Niveles Niveles Singler Bueno Aquí podemos sacar Horas y horas De partida Increíble Increíble Que guapo está Me encanta Un par de cervecitas Y un par de pizzas Y aquí Llamo ahora Sin tino Bueno Como veis El Tetris Clásico Vamos a seguir Probando Quiero probar rápido Vamos a seguir A ver que más tiene De aventura Oh Goony 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 Hostia Ya por esto Se merece Se merece Este cartucho Se merece Mi pequeña patata Goony Es De los mejores juegos Que Yo he jugado Me encantaba Lo Goony ¿Vale? Que este Goony 2 Si no me equivoco ¿Vale? A ver si la coge La bomba Coge la bomba Coge la bomba No me la cogió Vamos a esperar Y vamos a ver No me está cogiendo La bomba No sé por qué O yo no me acuerdo A ver aquí Que es más tranquilito Ah mira Ahí está Vale La tengo ahí Acogida Solo podías Coger Una bomba Solo podías Coger una bomba Llevar una bomba Contigo Había que coger Todas las llaves Ahí ya la cogió Antes no sé Por qué la cogió No sé si tendría Una ya O algo Ya no me acuerdo Mucho la verdad Son ya muchos años Jugando Muchos años jugando Y se me va la mente Muchos años jugando No, muchos años que jugué ¿Vale? Pero mucho Me encantaba este juego Es que me encantaba Tanju Gracias Se ve Y se ve muy bien La verdad Es que se ve Increíble Ahí está Primer nivel De Goonies De Goonies 2 Si no me equivoco Aquí aumentaba La dificultad De esos chorros De fuego O agua Creo que es fuego Ahí está Yo también morí Pero ahora No pasa nada Vamos a reiniciar Un poco Vamos a ver Qué juegos más hay 99 tanques De Goonies 2 F1 Races Macros Kung Fu Rock Fighter Circus El Circus Me gustaba mucho Mario Bros Supongo que este Mario Bros Sea el Mario Bros A ver si lo veo Karateka Super Carving Joe Magi La verdad Tiene títulos Que me gustan mucho Final Final Arkanoi Super Galaxian Super Pac-Man Super Tan Bueno Super Tan Fax Bros 2 Pero vámonos Al Mario Que creo que es el Mario De El primer Mario Que salió Hostia Otra vez Me pasó lo mismo Ahí está Y vuelta Otra vez Ahí Vale Es el Mario El primer Mario Este Mario Creo que va a salir En la consola De Nintendo Switch Cuando sea La tienda O cuando sea El pago Del online Para dos jugadores Online Vale Bueno Que había que hacer Es fácil Yo estaba pensando En Mario Y otra vez Venga Nada Pues hay que darle Por abajo A las tortuguitas Y nada Y nada Le damos Por abajo Corre Corre Ahí está Subíamos Y ahí Vale A ver si cojo la moneda Subía Subía el nivel Por supuesto Ahí está El azul 800 800 points Pues nada Este es el primer Mario Que salió Ahora la fase 2 Vamos a apagar No voy a poner Más este cartucho Lo voy a apagar Voy a poner El otro cartucho ¿Vale? El de 400 400 400 400 400 Importante Estos salen ahora En chino O en japonés No sé El que idioma saldrá El que él quiera Pero apretando Select Los cambiamos Como ponía abajo Y bueno Más contra Más que Final missing A este me gusta más Porque viene con una pequeña Una Un pequeño Una pequeña foto Un pequeño esquema Del juego que viene ¿No? Aunque después Vamos a poner Ninja Gaiden No se asemeje mucho A los juegos Una pequeña captura De pantalla Vamos allá Le damos a estar Vamos por aquí Os lo digo Por 30 euritos Viene la consola Muy bien Tienes muchos 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 juegos Y Tienes casi idéntica A la A la A la Famicom Pero casi Algunos Los colores No se asemejan mucho Pero bueno Ahí está Le falta más colorido A la consola Lo que es Para 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 Adentica A la Famicom Vale Muy Ver Rápidamente Los juegos Quiero dejarlo Ya No quiero Que se alargue Más Esto Vamos a Salir Que más Trae Ninja Gaiden Dragon Doble Dragon Doble Dragon No se Que Robocop Por supuesto Aventura Island ¿Me acordáis De Aventura Island Wonder Boy De toda La Vida Aventura Island Chip Top Blonde Ninja Turte Las Tortugas Ninja Chiqui Master Street Street Fighter Que Street Fighter Es este Vamos a ver Que Street Fighter Nos trae Vamos a ver My name came My name Ryu Vamos Si hacer Uno No vea No vea Esto yo creo Que aquí Vamos Me está Dado Una paliza Me se ha Dado Una paliza Vamos Visto Y no visto Uff Complicado Esto debería Regular un poco El nivel Para mí Ahí va Ahí va Mira Es que no me deja Hacer nada No me deja Ni golpearle Bueno Vamos a salir De aquí Vamos a mirar Otro juego Más Porque no quiero Hacer más El ridículo Contra Contra Robocop Aventura King Master Street Fighter Como habían dicho Spiderman Starman Snob Bros ¿Vale? Snob Bros Juego de Muy bueno Muy bueno Que a mí me gustaba Mucho jugar El Batman ¿Qué más tenemos? Boobie Boobie Guerrilla War Dea Que hay infinidad De juegos Infinidad de juegos Vamos a ver Donkey Kong Los Donkey Aquí tenemos El El Exit Bike Los Gallagher Creo que es un Mario Golf Hiper Sport Hiper Olimpi Jus Karateka Bueno Tenéis Yo te digo Tenéis No están Todos los títulos Que tienen que estar Así Que es como No sé Vamos a ver Si está el Zelda No creo que esté el Zelda Lo dudo mucho Pero bueno No lo sé No lo sé No mirar en el listado De papel tampoco Si viene Super Mario Si viene Como no El Tetris 2 Vienen juegos Muy repetidos Del otro cartucho Pero también vienen juegos Que no están En el otro cartucho Dune War Que me encantaba También Vienen Un montón De títulos Pero un montón Vamos a esa Última lista Vamos a ver Si está Algún Zelda Que nos alegre La vida Por si alguien No lo tiene Gradius Vamos a ver Vamos a ver Tiene Goonies El Goonies 2 Si no me equivoco El mismo que estaba En el otro Doctor Mario Este no estaba En el otro Me gusta mucho The Legends of Cave Pues no No me viene el Zelda No me viene el Zelda Bueno No pasa nada Siempre se puede conseguir En algún cartucho En algún cartucho Por ahí Intentar Vamos a ver Dentro de los listados Si viene aquí Rápidamente Rápidamente Pero no No lo veo No lo veo Si viene Y lo encuentro Os lo pondré En los comentarios Y si no Pues nada Pues no lo pondré Bueno Conclusión Sobre esta consola Sin entrar Como he dicho Antes En el principio En términos técnicos En términos De Que es Que es Que es Hardware Que modificaciones Se puede hacer ¿Vale? O que historia No trae Una pequeña memoria Interna En la cual Los títulos Pues la mayoría No me interesan No me gustan Pero Los que si me interesan Son Los títulos Que vienen En los cartuchos Como he dicho antes Que en la oferta Venían Todos estos Estos dos cartuchos Y que Me sirven Los cartuchos De mi Consola japonesa Antigua Con lo cual Me viene Muy bien Muy bien Muy bien Si quiero ampliar Un poco más El catálogo En ciertos títulos Y volver a renombrarlo Ya que Esta consola La facilidad Que nos da Es que tiene La entrada HDMI La entrada Que es estándar Hoy en día En todos los televisores En el cual Podemos modificar La pantalla Para dejarla Más pequeñita O más grande ¿Vale? Y la conexión De vídeo También Si tenemos Un televisor O un monitor Con esa conexión De vídeo Pero lo más interesante Es la entrada HDMI Y los juegos De cartuchos Variados Infinidad de juegos Los juegos infinitos ¿Os acordáis? Antiguamente Que usábamos mucho Y nada amigos Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El vídeo Dale al like Por favor Suscríbete Todavía más Si te ha gustado Si no te ha gustado Dale al like Que no pasa nada Y sobre todo Comparte Para seguir creciendo Seguir creciendo Y nada Aquí estaremos Disculpar por la demora De esta semana Y poco Casi dos semanas Porque he estado de viaje Estuve en viaje En Melilla Y no me dio tiempo A hacer nada Nada Todo fue muy rápido Muy rápido Y salí disparado Para allá Y nada Dentro de poco Volveremos con un nuevo vídeo Solo un nuevo hardware Otro hardware Otra consola china Quien sabe Y nada Muchas gracias Por estar ahí Y a los que han llegado Nuevos Bienvenidos Y espero Veros por aquí Muy pronto Adiós